Oscar San Martín es nuestro protagonista. Bueno, quinta columna la hacemos rapidito, nos queda la del 17. Y nos vamos con la moto hoy a Mendoza, de nuevo, en la época del plumerillo, del campamento de instrucción. Vamos a recorrer distintos aspectos de lo que pasaba ahí. Vamos a ver qué medicamentos usaban, cómo perseguían a una espía, cómo reclutaban esclavos negros y mulatos para el ejército. Y si llegamos al robo de caballos, y a una discusión salarial de San Martín con el Cabildo, también. Y por último, una carta que le envía Alvear. Todo esto vamos a ver si lo podemos estar haciendo esta mañana. En el 17 de 1917, San Martín nombra a Antonio Beruti, ¿te acordás? French y Beruti, el de Regimiento de la Estrella, Regimiento América, la Escarapela, como jefe del Estado Mayor, después de la batalla de Chacabuco. De esa organización que tienen los ejércitos para justamente organizar todo. Y nosotros estamos con la moto en una carpa hospital. Llegamos ahí, viste, que no nos ven porque venimos de otro tiempo. Y entonces entro en la carpa y veo un montón de cosas, no entiendo, cosas de medicina, aunque algo he trabajado, no conozco tanto. Y sobre todo esos frascos raros con nombres que no entiendo mucho. Entonces me vine acá a Buenos Aires de nuevo, fui a un archivo, y encontré una lista que hace Beruti, como jefe del Estado Mayor, de los remedios que harían falta para 4.000 hombres. Y acá están, te digo algunos, porque si no nos quedamos mucho rato. ¿Pero por qué te los nombro? Para que veamos un poco cómo se organizaban, ¿no? Dice las cantidades exactas de éter sulfúrico que necesitaban. ¿Qué era el éter sulfúrico? Como una suerte de anestésico. Alcalibolátil. Es amoníaco para limpiar, higienizar todo lo que utilices. Tintura de opio y opio puro, bueno, obviamente para el dolor. Tintura de mirra, un antiseptico bucal. Tartaro hemético, vomitivo, usaban para determinadas técnicas que tenían para hacer vomitar a la gente para que estuviese más sana por algunos motivos. Polvos de pepacuana, que es un vomitivo también, un espectorante. Y hay cosas muy raras, ¿no? El sal de higueras es un antiinflamatorio contra los dolores. Mejora la circulación, Carlos. Baja el estrés, diríamos hoy. Estrés de guerra. Y actúa sobre los hematomas. Imagínate, los soldados tenían muchos golpes. Bueno, hay varios laxantes, entre ellos magnesia, polvo de ruibarbo, un montón de cosas. Hay hasta un, otro día te lo cuento si querés, hasta un viagra antiguo, se llama Cantáridas. No me digas, ¿no? Sí, sí. Tenía ese efecto, pero no era buscado. La idea era que servía para otra cosa, era para ulceraciones de la piel, pero bueno. También servía. Y tenía esas cosas. Valeriana Silvestre para dormir, bueno, varias de estas cosas. Esas están en la lista de este hombre que fue Beruti, de la escarapela a la farmacia. Una historia de espías. Nos vamos siguiendo a uno que encuentran en 1816. San Martín se entera a través de un patriota chileno. Empiezan con el sumario, empiezan a buscarlo, atrapan a varios. Él es el último que casi lo agarran, pero se escapa con los indios. Los indios dicen dónde está, cruza Chile y se escapa. Confiesa que toda la familia confiesa, porque son los familiares de él los que atrapan. Y hay un chico que es un empleado, un empleado que quiere ser granadero. Pedro Flores queda libre para que se presente al gobierno que atenderá sus deseos de alistarse al servicio de las armas de la patria. En realidad no sabemos, yo no estoy muy convencido que haya querido serlo. Creo que le dijeron, o sos granadero, o te embargamos. A todos los demás le sacaron, todos los embargaron y fueron presos. Flores fue un soldado, no sobraban. Y según San Martín, los mejores para infantería eran los negros y los mulatos. No todos los que peleaban lo hacían por modo propio, Carlos. El mejor soldado de infantería que tenemos son los negros y mulatos. Los blancos de estas provincias no son aptos sino para caballería. No hay más arbitrio que el de echar mano de los esclavos. Buenos Aires tenía que entregar 5.000, cuyo 1.190, etc. Usted dirá que esta es una resolución propia de un sargentón meramente despótico. Tiene usted razón. Pero si no los toman, los maturrangos nos darán en la cabeza. Esto lo decía San Martín. Y se llevaron a los esclavos de Prepo a pelear, ¿eh? Ahí está. Bueno, como intendente, que eres una, vos tenías caballos, te los sacaban. Si eran para el ejército y le ponían un sello, fuiste. Entonces, si vos los querías recuperar... Interés público. Sí, claro. Y de repente, para recuperarlo te los robabas, mirá. Avisen a sus respectivos vecinos que a todo aquel que se encuentre en caballo de los marcados por el Estado pagará 100 pesos de multa y el insolvente será destinado al servicio de las armas. A las armas. Tengo otro recluta. En noviembre de 1815 se produce esta discusión salarial que te decía. San Martín discute por su sueldo con el cabildo. Fijate el tenor de la discusión. Mis necesidades están más que suficientemente atendidas con la mitad del sueldo que gozo. Que se suspenda todo procedimiento en materia de aumento de mi sueldo no será admitido por cuanto existe en esta tierra. Igual que ahora. La mitad, ¿verdad? Bueno, lo último. Recibe San Martín una carta de Carlos de Alvear, que han dicho hasta que era el hermano en 1814, le informa del fin de la guerra contra Artigas y del incremento de las tropas propias. Mirá lo que le dice Alvear a San Martín. Mi ejército lo he aumentado prodigiosamente, no solo con los prisioneros que han tomado partido, sino con gran número de reclutas que he hecho en la campaña. Todo parece broma, pero si vos lees de nuevo la cita cuando dice Alvear, mi ejército, ¿viste cómo es? Mi ejército. Mi ejército lo he aumentado. Lo he aumentado prodigiosamente. Está el documento en el archivo, ¿sabes lo que pone San Martín? Hace como una llamada arriba y pone, ni Napoleón. Ni Napoleón consideraba al ejército mi ejército. Y esta es la conclusión final de esta mañana con San Martín. Crítica, ¿no? No es tuyo. Era su ejército de los Andes, no, era el ejército de los Andes, la campaña, los espías. Nada mío. Nada mío. Y la mitad me sueldo. Oscar García Maza, recorriendo con su moto esta historia de don José de San Martín de cara al próximo aniversario de su muerte.